¡Suscríbete al canal! 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 no sea el vocero del Consejo Nacional de la Magistratura. Mientras todo eso pasa, seguimos esperando la lista. Este proyecto es una iniciativa que nace con la visita del presidente Danilo Medina al municipio de Hondo Valle. Se dio cuenta que la montaña estaba bastante deforetada y dijo, elaboren un proyecto donde podamos reforestar las partes de Hondo Valle con café, maderables y frutales. El plan es sembrar unos 15 millones de plantas más o menos. Habrá más agua, el aire será más puro. Significa vida para el pueblo de Hondo Valle. Y mi vida es ver a un Hondo Valle verde. Despacito, despacito, despacito debe ser la canción de Odebrecht y de la Procuraduría. Vamos ahora a despedir y será hasta la próxima entrega y vamos a ver si la semana que viene comienzan ya los esperados sometimientos de Odebrecht. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.